Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan. ¡Para ti chiquitita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Abrudos a mí, Baracuyas, Tamaulipas! ¡A toda la raza de allá de la Reynosa! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Nascú, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Música Y si las juntas están tristes como dañan a los nacioneros Música Lo poco que pude entender, su prefera igual que las mías Porque yo que si supe quererla, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viene mi vida, verá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Saludos para mi guarita, oxigenada, ay ay ay, I love you so my lady También saludos para el primo que toca acá la tamboraza compadre a todos, ritmo y sabor compadre Por lo poco que pude entenderle, sufre peras igual que las mías Y yo que si supe quererla, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viene mi vida, verá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Ahí quedo complacido para todos ustedes y cada uno de aquí de las Zorias y Curias Tamaulipas Ya se abrieron las botellas Y tirale una gota Y tirale una gota ¿Cuántas gotas le pongo a los pies? ¿Quieres que tenemos zapor? ¿Abolla? ¿Zapor? ¿Vuelve? 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 la quinceañera pues que hoy estamos de manteles largos con toda su familia, amigos y familiares Reynosa también de Carolina del Norte la unión, curillas y familiares que lo acompañan en su cumpleaños aquí está el brindis mucha familia con la copa en la mano la mamá no tiene copa? con un bote que me va a dar las palabras? por aquí sigue el brindis ya brindaron, hay que levantar las copas están listos para el brindis? vámonos ok, comenzamos desde abajo abajo, arriba al centro al centro y a brindar por la quinceañera muchas felicidades para ella la mamá agarró una botella jajaja 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 ünf jajaja jajajajaja jajaja jajaja jornal y y y y y y y ¡Hola! 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 ¡Ahí está el real sorpresa que está haciendo la silla ahí! ¡Hola! 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 ¡Ya se puso bueno el bailón! ¡Hola! 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 Que bailen conmigo la del cumpleaños Que bailen conmigo la del cumpleaños Porque este chisano es el que festejarlo Que bailen conmigo la del cumpleaños Porque este chisano es el que festejarlo Y acá estamos desde Las Norias, San Fernando, Tamaulipas Miren acá la bailada también Los familiares Que vienen desde bien lejos Porque este chisano es el que festejarlo Que bailen conmigo la del cumpleaños Porque este chisano es el que festejarlo Porque este chisano es el que festejarlo La voy a traer aquí, aquí en este lado Lo que hacen es el que festejarlo ¡Gracias! 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 Y ya sigue el regalo sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es la madrina usted? Y ya si el regalo sorpresa ¿Dónde dejo esto? Ok empezamos con el regalo Quince años Orale los quince ya los tiro ¿Quién es la madrina usted? ¿Quién es la madrina usted? ¿Quién es la madrina usted? ¡Aaah! 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 Unos zapatos Unos tenis ¡Aaah! 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 y los niños que salieron y los tuches que más, que más, que más un cuadro que los tuches de belleza ¡Gárralo de acá! ¡Otra! 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 Otro regalo. Regalos, pero no alcanzamos a ver qué es. Qué es, qué es, qué es. Una estufa. Capatos. Otro zapato. No alcanzamos a ver nada. No se ve nada. Lo que importa es que lo vean de allá. No importa que yo no lo vea. No se ve nada para allá. Los niños y... traviesos que son los niños. Los niños recogiendo los restos del regalo sorpresa. Seguimos en las norias. Recuerden, norias en Fernando Tamaulipas. Y allá están los galleros de San Fernando. Después de que se van a bailar, me voy a echar una chévere. Porque ya me cansé. Pi Tenemos la pasión de Jardín. No, basta. Empezó Lolo a bailar la quinceañera, miren. ¿Por qué me muero sin tus dedos? Porque eres mi vida, eres mi anhelo. Me dicen los ojos tan hermosos como los dulceros en el cielo. Me dicen los ojos tan hermosos como los dulceros en el cielo. Yo por qué me muero sin tu dedos? Porque eres mi vida, eres mi anhelo. Yo por qué me muero sin tus dedos? Porque eres mi vida, eres mi anhelo. Yo por qué me muero sin tu dedos? Porque eres preciosa y muy bonita. Y mi corazón jamás se olvida. Porque eres preciosa y muy bonita. Y mi corazón jamás se olvida. Yo por qué me muero sin tu dedos? Porque eres mi anhelo. ¡Gracias! 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 Y sigue el bailongo, miren nomás acá Con los galleros de San Fernando Yo soy muy bonito Y mi corazón jamás me olvida Porque eres mi Dios Y muy bonito Y mi corazón jamás me olvida ¡Gracias! ¡Gracias! Nos ha quedado, continuamos, continuamos con caseros a los que nos están solicitando melodías Claro que sí, con mucho gusto ¡Gracias! 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 Cuidame, aquí están chistos Aquí el celular, ahí Si no van a tomar los niños, digo Cuidame, acá está aquí Aquí hay algo dentro Aquí está, acá Aquí está, acá está Aquí 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 está